Hola cocinillas, hoy nueva receta en el canal, macarrones con calabacines y queso ricota. Está espectacular. Acompañadme, vamos. Los ingredientes para estos macarrones con calabacín y queso ricota podéis verlos aquí o en la caja de descripciones. Añadiremos un litro de agua en un cazo y la pondremos a hervir. Una vez que el agua esté hirviendo, escaldaremos los calabacines un par de minutos y acto seguido se refrescan con agua fría bajo el chorro del grifo o en un bol con agua y hielo para cortar la cocción. Ahora cortaremos los calabacines en rodajas de aproximadamente un centímetro. A mí me gustaría vivir en una isla desierta. ¡A mí también! ¡Joder! ¡Ya empezamos a llenarla! Seguimos, seguimos. Ahora procederemos a cocer la pasta. Es muy importante que sigamos las instrucciones del fabricante. En este caso, los macarrones que yo he utilizado son un litro de agua, sal y 100 gramos de macarrones durante 4 minutos. Una vez que el agua esté hirviendo, se añaden los macarrones, se mueven continuamente durante 4 minutos y salen perfectos. Cuando están en su punto, en una sartén aparte, añadimos 3 o 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra y esperamos a que se caliente. Una vez que el aceite está caliente, le añadiremos los ajos picados. Los removeremos durante 20 o 30 segundos. Y es el momento de añadirle los calabacines que teníamos reservados, cortados de un centímetro de grosor. Ahora los saltearemos durante aproximadamente un minuto y medio o dos minutos. A continuación, mezclaremos el calabacín con los macarrones escurridos. Le añadiremos el queso ricota. Le añadiremos la albahaca picada. Hay que echarle bastante para que le dé un buen sabor. Añadimos un poco de sal. Y un poco de pimienta negra molida. Ahora es el momento de integrarlo todo, removiéndolo durante un par de minutos, no más. Y ya lo tenemos para emplatarlo. Una vez emplatado, le añadiremos queso parmesano rallado. Para ponerle un piso. Bueno, hasta aquí la videoreceta de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, apoyarme en mi trabajo. Dejándome un like, comentario y compartiendo con vuestros familiares y amigos. De esta forma me ayudáis muchísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima videoreceta.